Hasta el suelo yo la quiero ver Con un traguito de ron y un poquitito de café Hasta el suelo yo la quiero ver Oye hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo yo la quiero ver Hasta el suelo yo la quiero ver Ya tú verás como es cosa buena, cosa dice como viene el son ¿Y esto qué es? Arranca Así, así Damas y caballeros Tengo el gusto de presentar a ustedes Al mago del 3 Al gran René Santos Come, come Háblale René Oye Luis Oye Chani René dice que se está comiendo un filete Se está comiendo un filete ¡Come! ¡Come! ¡Comele brujo de changoye para allá nadie viene René! Y esto que es ¡Comele brujo de changoye! ¡Comele brujo de changoye! Hasta el suelo, yo la quiero ver Oye, hasta el suelo, hasta el suelo yo la quiero ver Hasta el suelo, yo la quiero ver El son montuno que yo traigo lo dedico, mujer ¡Epa! ¡Anda! ¡No!